Ya, ahí está Tiempo que yo pierdo La apuesta se mantiene, sí, sí, efectivamente Efectivamente Por Dios, Rubios, concéntrate ¿Cómo voy a concentrar si uno por la derecha Me está diciendo que su perro ha muerto? Otro que no sé qué, estoy comiendo O sea, gente Estoy streameando No puedo estar a todo Chicos, lo siento mucho, no soy Ibai No tengo a 20 personas detrás controlándome En plan, todos mis widgets y mi chat Y mi gadget I am sorry, bro ¿Han visto cómo es esto? No cuídense esto No pidas mucho más en este stream No pidas mucho más en este stream Cuando veis en plan que el menú De un challenge masivo es esto Vale Ibai Gallego Vale, sí, sí, sí Vamos, let's go Tenemos 58 minutos para ganar una Si no, perderé otros 500 euros Tendré que ganar 100 subs Lo cual está bien, pero Seguramente Mi gestor me diga ¿Estás bobo o qué? Vale, han cambiado el mapa, eh Han metido nuevas cosas Va, esto es facilito, gente ¿Cuántas partidas he ganado de esto ya? Soy literalmente queroro En sus mejores días ¿Sabíais que si pasáis por aquí? Vale Nada, facilito, facilito ¿Sabías que? Vale Y por aquí siempre a la izquierda, chicos Por aquí siempre a la izquierda ¿Sabías que? ¿Ves? Por lo que te de no te caes Vale Top 5 del mundo Papá Vale, vale, vale Bien, bien, bien Me gusta esta partida Me gusta esta partida Puede que esto sea El challenge mas rápido, eh Puede que este sea Como me toque La rueda que gira esa Como partida final Me pego un tiro Lo juro Me pego un tiro ¿Qué significa el contador? Cuando llegue a cero Si no he ganado ninguna partida En ese momento Tengo que regalar 100 subs La canción de Mija Califa La canción de Mija Califa ¿Quién es Mija Califa? Me suena Un amigo me habló de ella Todos los mapas Tienen esa canción Esta es la canción No, no es esta Creo que no Creo que no es esta Esta es otra Hijo de puta Ven aquí, ven aquí Que te engancho Te engancho bien enganchado, eh Te engancho bien enganchado Venga, crack Vale, vale Voy a joderles Voy a joderles la vida No sé por qué No estoy haciendo esto Aquí lo que renta Es correr detrás De lo verde, ¿sabes? Es lo más Óptimo Me lo enseñó Que no era en el TikTok Hago así Y ahora vengo por aquí Que ahora si quito Tampoco renta Eh, payaso Payaso, payaso No voy a morir en esta, eh Te lo digo En el Fortnite Puede que haya estado durmiendo Pero aquí ya estoy Completamente despierto La bestia ha sido despertada Y está imparable E intratable Da igual lo que pase Que a la final Llego por cojones Uy Uy Peligroso esto, eh Peligroso esto Peligroso esto, gente Oye Oye ¿Puede parar ya esto? ¿Cuántos quedan por caer, tío? Ah Quita gordito Che gordito Che gordito Che ¿Vale? ¿Sólo queda uno por caerse? Estamos jolla, estamos jolla Alguien se va a caer ya Alguien Bien, bien, bien Facilito, facilito Facilito, gente No he jugado a juego más fácil En mi vida No he jugado a juego más fácil En mi vida Este challenge Sigue lo completo Este challenge Sigue lo completo No hay pruebas Pero tampoco dudas Ahora hazlo con los pies ¿Qué crees que estoy haciendo? Estoy jugando ahora mismo Con mis nalgas ¿Acaso ves el mando? Vale A ver ¿Qué queréis que vea? Ah, vale Sin manos, gente Sin manos Atentos Con las nalgas Fuck No iría a hacer el gilipollas Cuando hay 500 euros en juego La verdad Tengo que dejar de hacer eso Estamos Estamos jolla Estamos jolla Estamos jolla Estamos golden Estamos golden Retriever Vale De lujo No, eso no es de lujo Esto sí que es de lujo Esto sí que es de lujo Esto sí que es de lujo Nice Creo que llegamos, eh Uf Vamos a llegar ya Solo 11, en serio Holy Holy Corre, corre gordito Corre, che gordito No me toques la polla Vale, vale Vale, vale Facilito Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien ¿Esto qué es? Esto es nuevo Esto es nuevo Esto es nuevo Holy ¿Esto qué coño es? Vale, facilito 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 Facilito, facilito Che gordito Facilito, che gordito Llegamos, ¿no? Llegamos Vale, vale, vale Estamos jolla Estamos jolla No, 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 no Se cayó el gordito ¿Qué? Una polla Una polla Y empiezo Es al revés Animal de granja ¿Por qué me ha spawneado Con la cámara al revés, tío? ¿Por qué me ha spawneado Con la cara al revés, gente? ¿Por qué me ha spawneado Con la cámara al revés? ¿Por qué se corta la música? Vale, es la primera Se vienen cositas Me han dado muchos puntos De eso es que soy buenísimo Se cayó el gordito Pero, escucha ¿Por qué no me he enganchado ahí? O sea ¿Cómo se supone Que tengo que pillar el salto Cuando viene, ¿no? En plan No me acuerdo de eso Dale, pa, menea eso Joder, ya he perdido Bastante puntos A ver También confiar En la primera partida De Fall Guys Que juego en dos meses Es un poco risky, ¿eh? Estás tirando ahí Un triplete de la hostia En la segunda hora Bueno A lo mejor Ya puedo mejorar un poco Pero Las puertas del éxito Luzo Oye, poco se habla De que Alexby se ha muerto En Carman Habéis visto lo de Bayonetta También En plan La exactriz de doblaje Que ponía voz a Bayonetta Ha hecho un hilo de Twitter Funando que flipas a Nintendo A Platinum Games Y a todo el mundo Porque le ofrecieron Solo 4.000 pavos Por hacer el doblaje De Bayonetta 3 O sea, del nuevo Bayonetta Y lo rechazó Y ahora ha hecho Como un hilo Como exponiéndoles Y furándoles Y no sé qué Me cago en la puta Esto pinta mal, ¿eh, chicos? Es literalmente El mes del salseo Y del drama, tío No deja de haber drama Por todas partes, ¿eh? Todos los días Hay algo nuevo, tío Es increíble Coño Vale, llego de sobra, ¿no? Creo que llego de sobra, gente Sí, sí, sí Facilito, pa Esta os la dedico, chat Os la dedico, esta ¡Wiii! Vamos, gordito ¡No me agarreis, gordo! ¿Mes de los lloros? ¿Mes de Vegetta? He visto la morada Literalmente acabamos de hablar de eso Hace 10 minutos A ver ¿Y qué pasó con lo de casa de Vegetta? No sé, la verdad No sé si los dioses han podido hacer algo No me he metido en el Discord de Karman A ver qué han puesto, la verdad Pero bueno Que pase lo que pase Le vamos a ayudar Estaremos ahí apoyándole Es muy duro, es muy duro Vegetta lo está pasando muy mal Ahora mismo porque su casa de Minecraft Ha sido convertida en lana Una vez intenté entrar a trabajar Está que no puede dormir Y... Pero me di cuenta que está muy mal pagado Y es mucho trabajo También quieren cancelar a Harry Potter Depende de lo que hagas Bueno, lo de cancelar a Harry Potter Legacy Me parece estúpido Y me parece una gilipollas enorme Porque... Y a lo mejor esto es un hot take Pero... Básicamente J.K. Rowling Que es a la que quieren cancelar realmente No tiene nada que ver con eso Y cancelando el Hogwarts Legacy Lo único que estás haciendo es Joder a las cientos de personas Que han estado trabajando en ese juego Durante años Y que no tiene nada que ver con J.K. Rowling Ni sus pensamientos O sea que la gente que está intentando Boicotear ese juego Me parece en plan de degenerado Literalmente Y lo de... Boicotear Bayonetta O sea, obviamente Me parece una mierda Que paguen tan poco A actores de doblaje Sobre todo si eres el protagonista De ese juego Y de un juego que ha vendido Millones de copias Y que ha recaudado 400 millones de dólares ¿Sabes? Que te paguen Eso es un poco Creo que... Pero también Querer boicotear un juego En plan... Se puede hacer de otra manera ¿Sabes? En plan boicotear Coño, no, no, no No boicoteame esta, cabrón Vale, ya está No hablar más de dramas Ni de mierdas Mientras estoy jugando Ni estoy haciendo el challenge Ya está Está por culo Pero sí, querer cancelar Eso, que no tiene nada que ver O sea, ella como mucho Se llevará Algunos royalties Por usar el nombre De Harry Potter Pero, ¿y qué? O sea... Anda que no Tendrá en plan Cosas Es como querer En plan O sea, además En plan Es como Si quieres cancelar eso Cancela todo lo que está mal En el mundo también ¿Sabes? En plan Deja de Yo que sé Comprar en Amazon O deja de Ir a un supermercado Que trata mal A sus empleados O deja de ¿Sabes? En plan Deja de hacerlo todo Si ya te vas a poner Tan piqui Tan piqui Tan piqui Con el tema De eso Que además No tiene nada que ver Con J.K. Rowling Solo por el nombre De Harry Potter ¿Sabes? Pero querer Joder En plan A cientos de trabajadores Que no tienen nada que ver Con ella Y seguramente No piense lo mismo Que ella Me parece en plan Como What the fuck Bueno, suficiente charla ¿Por qué la quieren cancelar? Porque siempre está poniendo En plan Comentarios En Twitter Y ¿Qué sé, tío? Me la suda, tío Yo estoy jugando A un juego De judías obesas Que corren Para delante, tío I don't give a fuck I don't give a fuck Y el Harry Potter Cuando salga Lo jugaré seguramente Porque tengo muchas ganas De jugar Llevo hippeándome Con todos los trailers Lo único que tengo miedo Es que me decepcione Pero por el resto Tengo bastante hype Holy La leyenda La leyenda lo vuelve a hacer Vale, bien Cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale Estamos top 10 Top 10 Top 10 Top 10 Top 10 Easy Top 10 Cuidado Vamos por el centro Vale Hola, patito ¿Qué tal? Vale Top 5 Top 5 Top 5 Easy Top 6 Todos somos señoras chusmas Sí, al fin y al cabo Es lo que vende también En plan El chisme, el salseo Todo eso Al fin y al cabo A la gente le interesa A mí también No vaya a negarlo ¿Sabes? Siempre que pasa algo Pues estoy ahí Pero de ahí A formar parte En plan Yo Soy partidario de la gente Que En plan Vive Del salseo Pero desde Atrás ¿Sabes? No de los que están En plan Todo el día Hosteando En plan Ahí Esperando En plan A cualquier situación Y que viven Literalmente En Twitter ¿Sabes? Yo lo veo desde lejos Y digo Ya está Me lo tomo como entretenimiento Y ya está ¿Sabes? Desde las tieblas Muchas gracias Ronald Indy Daniela Cheroc Panchito VTuber Con los 12 pesazos Enorme Galceón Agus Villaedi No tengo más Resplacidadora Uri Lidrex Marino Sansaori José Luis Destrix El Diegui Juan Pablo Estrepol Y soy Cheva Campos Muchas gracias chicos ¿Vale? Oh no Modo furro No por favor Vale Tengo una técnica Para el modo furro Que no era esta Pero bueno Ven aquí jefe Ven ven ¿Has oído hablar De la Biblia? ¿Has oído hablar De... Toma Va Esta es mi estrategia Gente Vale ¿Qué son los láseres Estos que salen ahora? ¿Eso te echa para arriba? ¿O qué hace eso gente? ¿Qué hace eso ahora? Vale Vale Esto te empuja O sea que es peligroso ¿Vale? Hola Hola bebé Hola bebé Hola bebé Lo siento patito Lo siento mucho por ti Y por los tuyos Pero Yo me voy a la verga Vale Aquí me quedo The chills The chills Mierda Vale bueno No está mal Te empuja y Hace que el otro Pierda ahí Oye Pero este está obsesionado conmigo Déjame en paz cabrón Dejadme en paz ¿Esto qué es ahora? A la verga Que te puedes ir para arriba Coño vale Dame 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 Gimme 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 Dame furrito Dame esa colita Furrito Dame esa colita Furrito Dame esa colita Furrito 25 segundos No me lo creo Odio este modo Odio este modo Odio este modo Odio este puto modo Lo odio Odio el modo furro Lo odio 15 segundos Fuck my ass Corre Corre ¿Dónde están los furritos Que no hablan literalmente Tío ¿Dónde coño están? ¿Dónde cojones? ¡Ah! Déjame 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 gordito Déjame gordito Déjame gordito ¡Gordito! Odio Odio el modo furro Odio el modo furro Es el modo Que más odio De Todo Fall Guys Tío Pero by far ¿Eh? By far ¿Para qué saltas? Yo que sé Yo que sé Déjame en paz No es que soy tonto Y viejo Y me han dado por culo Tío Déjame Tío ¿Cuánto me queda? 40 minutos Vale Ok Se puede Todavía se puede Todavía se puede Chicos Todavía se puede A ver O sea Claro La técnica Ahí La nueva técnica Es subirse En plan En un tubo Esto es que te des Zup Para arriba Y Quedarse arriba El máximo tiempo posible ¿No? Para cuando eres furrito Tiene pinta Tiene pinta Vale Ahí está la apuesta Quien no confíe Pebo clown Fortnite Fortnite O la babají La babají Xbox Series XXX O la babají La babají La babají O Playstation 5 O Playstation 5 Va Va Este literalmente es el mismo El mismo mapa Se nos da bien Esto Esto de correr Siempre se nos dan bien Los que se nos dan Más mal Son los de Sujetar cosas O ser furros Pero este Y el de los aros También se nos da El de los aros Y este cabezón Hijo de puta ¿Qué le pasa? La pica una abeja What the fuck Bitch ¿Qué le pasa a esa mogus? ¿Qué le pasa a esa judía? No mames Wey No mames Wey Y el challenge este Podría hacerlo En plan Algún domingo Hacerlo con Algún amigo O algo así ¿Sabes? Y en vez de Coño En vez de Jugar solo Pues puedo hacer Alguna semana Que sea especial Haciendo dúos O algo así ¿Sabes? Ah Vale, corre Corre gordito Corre gordito Lo tenemos, ¿no gente? Lo tenemos Facilito Easy clap Uy Hay muchos gorditos Por delante mía, ¿eh gente? Arn obra Arn obra Nada, nada Así que llegamos de sobra A no ser Al límite Al límite La verdad Al límite ¿Por qué se corta la música? ¿Qué está pasando? ¿Qué le pasa Al full guys? Creo que dentro de poco Va a haber Va a haber Elecciones de alcaldía En Carmelan Y eso puede estar muy guay Pero yo no sé todavía Si presentarme al alcalde o no Porque es que tengo Demasiadas cosas en la mano Ya, tío Tengo demasiadas cosas Entre manos En Carmelan Así que arno Y dentro de poco También voy a hacer Una cosa bastante guay Pero esto es algo secreto A lo mejor Os puedo spoilear Coño Os spoileo Bueno, es algo De lo que he hablado ya Antes Pero dentro de poco Voy a hacer una cosa Para que alguien Una persona Cualquier persona En el mundo Da igual Sabes quien sea Pueda tener acceso A Carmelan Durante un día Y que sea Mi invitado En honor Voy a hacer algo En plan Charlie La fábrica de chocolate Y cualquier persona Random O sea Cualquier persona Seas streamer Seas viewer Seas sub Seas lo que seas Podrás Pero no será fácil No será fácil Pero podrás pasar un día Conmigo En Carmelan Y puedes hacerle todo O puedes streamearlo O puedes hacer lo que te dé la gana Va a estar guay eso Pero ya Queda poquito En brevas ya Lo anuncio Mia Khalifa ¿Dónde dejo mi riñón? Tranquilo hermano No hace falta que dejes ningún riñón Pero Si que tendrás que esforzarte Y pa ¿Te imaginas que gana XQC? Voy a pensar En plan Imagínate que le toca a un streamer Puede ser un streamer grande Pequeñito O no ser un streamer ¿Sabes? Puede ser en plan Un señor de Papua Nueva Guinea Que Se ha esforzado Y ha tenido suerte ¿Te imaginas que me toque a mí? Lo ganará Oslo ¡Hostias! Solo tengo que decir Si quieres ser un chico Carmelan Tendrá que hacer eso Dos Uno Vale Ahora Aquí hay que empujar Aquí hay que ser Che gordito Y empujar ¿Por aquí se puede ir? ¡Olé! ¡Olé! No habéis dado cuenta No habéis dado cuenta Empujadme gorditos Por ahí Por ahí No, no Por aquí Corre gordito Corre gordito ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Me ha hecho el siguiente! ¡Cabrón! No me lo creo, tío Quita gordita El cabezón El puto cabezón Me va a tocar los huevos ¡Ja! Ya no llego, ¿eh? Ni de coña, gente Ni de coña llego ya Holy ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Me ha empujado el cabrón! ¡Cerdo rata! ¡Me ha empujado hacia atrás! ¡Eres una rata De cloaca, cabrón! ¡Asqueroso! ¡Cerdo! ¡Mamayema! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo gordito! ¡Ojo gordito! ¡Ojo gordito! ¡Quita, gordo! El último El último El último El último El último ¡Holy! ¿Esto es final ya? Con 12 no, ¿no? Con 12 no puede ser final, creo Con 12 creo que no puede ser final Con 12 creo que no puede ser final El Judas Cabezón Bulls son los motores iluminados Para conseguir puntos ¿Ah? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué es esto? Esta es la primera vez que lo juego, eh Esta es la primera vez que lo juego ¿Qué cojones es esto, gente? ¿Qué cojones? Puso los motores iluminados Para conseguir puntos Esto parece una mierda Que flipas Voy a perder, ¿verdad? Son los iluminados Ah, amarillos Vale, vale, vale Lo veo, lo veo Lo veo I got it I got it Por favor Conviértete Hijo de Vale, ¿ese es mío? ¿Un punto? Ese gordito Oye, que no se ilumina ninguno, tío Holy Hola Hola Tronco Troncomaster Is this a joke, mate? Hostia, ahí había uno, tío Me lo voy a perder, ¿verdad? Me lo voy a perder por che gordito Fuck my ass Estamos... No vamos a carrer, eh, gente No... No vamos a carrer, gente Ay, 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 ay Quita, 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 quita Gordito Quita gordito Esta es mía, eh, cabrón Esta es mía, cabrón Quita, quita gordito Quita gordito Quita Ay Soy tonto Me he andado por culo, tío Fuck my ass Fuck ¿Dónde coño está, tío? No hay ninguno amarillo ahora Por favor Estoy viendo uno Pero está en Papúa No va a guinea, tío Y lo va a pillar ese hippie Fuck No hay ninguno, tío Holy Holy shit, bro Ay, ay, ay Ja Vale, necesito cinco en total Oh Oh Sí Sí Quita gordito Gordito mío Oh Lucky, lucky, lucky Lucky, lucky Soy buenísimo Soy buenísimo Soy buenísimo Dándole al botón Ahora sí que llegó la final, eh, creo Creo que los que no confiasteis Vais a perder muchos puntitos Tiene pinta Me quedan 30 minutos, eh, ojo Como ganan una final Oye ¿Dos? ¿Dos? ¿Sólo dos? ¿Sólo dos? ¿Sólo dos? Dime que es final, por favor Dime que es final No me toques la polla, eh No es final No es final, gente No es final Es el toro de mierda, tío Es el toro de mierda, tío Hostia, qué guapa La skin esta del Soul Knight Qué guapa, tío Vale ¿Qué hago? ¿Cuál es la mejor técnica aquí, gente? Quedarse en el medio Quedarse en los lados En el medio, ¿no? Imagino Para que el empuje no sea tan ¡Ah! ¡No! ¡Puta que te parió! ¿Qué dices? Pero si Estaba en Papua Estaba en Papua Yo estaba en Papua Yo estaba en Papua Ni idea Estaba en Papua Ni idea Yo estaba en Papua Ni idea Qué asco de juego Lo odio Me encanta Tendría que haberme puesto aquí A saltar como un hippie, tío Claro Claro, mírale Mírale lo chill que está Mírale lo chill que está, tío Oye, cuánto dura Es que eso Es una barbaridad, tío ¿Cuántos van a quedar vivos, tío? Después de esto Claro, es que todos estos modos Son nuevos, tío O sea, no son nuevos Pero le han metido mazo De mierdas nuevas, tío Si hubiese sabido esto Hubiese estado aquí saltando Como el Sovel Knight A ver cuántos han muerto aquí Final de tres O sea ¿Cuánto me queda? 29 Bueno, 70 Ok Nada, se vienen cositas, chicos Se vienen cositas Se vienen cositas Para los que se acaban de meter al stream Estoy haciendo un challenge Donde tengo que jugar A tres juegos Aleatoriamente elegidos Por una ruleta Y tengo una hora en cada juego Para conseguir una victoria Si no la consigo Regalo 100 subs Y como veis aquí en la X En el Fortnite He perdido 100 subs Y no he ganado ninguna ¿Por qué? Porque el juego estaba mal hecho Pero no pasa nada, chicos En Fall Guys No vamos a perder los 100 Los 500 euros En Fall Guys Nos mantenemos humildes ¿Te imaginas que al que gane el ticket dorado De Karmalan También le metamos en el Whatsapp? Y lo filtre todo Ojalá Vale, venga El cabezón otra vez, tío El cabezón este no deja darme por culo Míralo, míralo Ya viene a por mí el degenerado ¿De dónde sale esa skin, tío? ¿Dónde se puede conseguir? Para no comprármela nunca A ver No Creo que vamos bien, eh Vamos un poco atrasados Pero vamos bien en general Ah, ah Mía Cali Fa Mía Má Má Mía Cali Fa Mía Cali Fa Mía coño Uf, cuidado Ahora llegamos joya, eh, creo Llegamos joya Tamo Gucci Tamo Gucci, tamo Gucci Facilito, gente No he jugado el juego más fácil en mi vida, eh Te lo juro Mía Cali Fa Hijo de puta Parece que dice hijo de puta también la canción en algún momento Tenemos que transcribir toda esa canción entera Y hacer una canción No, chat, no, no dice eso Si es tan fácil, ¿por qué no has ganado? Chat, no dice eso Si es tan fácil, ¿por qué no has ganado? Pues para estirar un poco más el contenido, la verdad Siendo sinceros ¿Qué gracia tendría que ganara en el minuto 59? Pues ninguna, chicos Ninguna ¿Esto qué coño es? Mantente bajo el foco para ganar punta Ay, 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 ay Vale, vale, me acuerdo de este, pero uf, uf ¿Qué son las bolitas? ¿Qué, qué, qué, qué es eso amarillo? Eh, blanco ¿Qué es eso? El foco, el foco, el foco El foco y el moco Ah, espérate, claro Ah, vale, vale, vale Uy Vale, si me mantengo aquí dentro, gano puntos, ¿no? Facilito, facilito, facilito Dios, Dios, Dios Este modo mola, ¿eh? Este modo mola mucho Este modo mola mucho Oye, 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 oye 59%, ¿eh? Oye, se mantiene mucho en el centro Esto es un poco que lo que, ¿no? ¿O qué? Hostia, hemos encerrado a mazos Mazo de personas ahí A mazo de judías Tremendo lag Hostia, ¿es por qué? Yo también lo he visto, eh En lo de ese, pero no sabía por qué A ver Y si hago así Pulgáis Cambio esto Se veía lag Ahora va bien, ¿no? Ese mapa va con dos FPS No, pero yo lo veía bien, ¿eh? Es cosa de lo de ese No Y ahora con 50 ¿Estamos locos o qué? ¿Estamos locos o qué? ¿Quién pensó que era buena idea Meter a 50 jugadores en este modo? ¿Para que solo queden tres? ¿Hola? Voy a saltar Voy a saltar Voy a saltar en estas mierdas Y de chills De chills, la verdad Sinceramente hablando Este hippie se coge ese Así que vale, perfecto Yo lo siento mucho Pero me voy a este Ha sido un placer No me toques la polla ¡Hijo de puta! ¡Ven aquí, judía gorda, asquerosa! ¡Y mira por mí! Se regenera Me saluda 28 segundos, ¿eh, gente? No me toques la polla, ¿eh? Estoy muy a gusto ¡Gilipollas! Eso te pasa por imbécil Haber estudiado Mia Khalifa Mia Khalifa Mia Khalifa Vale, vale Kama Khalifa Vale ¿Por qué hay tanto Hijo de puta Suelto en este juego? En la final de la vez Me cago en la puta Diez segundos, tío Diez segundos Qué asco de modo 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 ¿Cuánto me queda? 22 minutos Facilito Facilito Parece que lo haces A propósito Pero tú Vamos a ver Habéis visto Cómo ha venido el toro, ¿no? Lo habéis visto O sea, no he visto Esa velocidad En un animal De eso es en mi puta vida, tío Y de repente Viene en plan Con toda la fuerza De 100 soles Hacia a mí Holy Es un resonante No Es un toro Es un toro En Noruega Esos son toros O sea, es que literal No se puede hacer nada O sea, ¿qué es lo que más renta En esa situación? Gente en plan Porque claro Aunque esté lejos Con la velocidad que viene No puedo evitarle Aunque salte He saltado Hacia la izquierda, creo No morir Gracias Correr en círculos Gracias Yo creo que en el medio Es lo que más renta, sí Pero A ver, lo estaba haciendo bien Al principio ¡Oh! Skin rara, gente Si gano con esta skin Se la polla, ¿eh? Se viene vídeo, gente Se viene vídeo Se viene vídeo Vale, facilito Esto lo veo bastante easy Lo veo bastante easy Perfecto Me sirve Y ahora bajamos por aquí Vale, aquí llegamos de sobra Primero nunca es difícil El primero Siempre lo hacemos Bastante facilito Hola, buenas tardes A todo el mundo ¿Qué tal estáis? Mi arma Hola, muy buena Hola, muy buena Aquí no llego Así que me espero ¡Uy! Hijo de... Es la gorda ¡La gorda! ¡Mira, mira cómo viene a por mí! ¡Mira cómo viene a por mí! ¡La judía gorda amarilla De mierda! Oh, esto ya está la polla Siempre la misma, ¿eh? Con la misma skin de mierda, tío ¡Está ando por culo! ¡No! ¡No! ¡Quita, gordo! ¿Bobo qué? Oh La leyenda del gaming lo vuelve a hacer, ¿eh? La leyenda del gaming literalmente lo vuelve a hacer No, no llego ni de coña Esto es una... Esto es una vergüenza Esto es una barbarie O sea Que esté La judía esa Amarilla cabezona Dando por culo en todas las partidas, tío Y se ha muerto, ¿ves? Ahora me seguirá a la siguiente partida Como esté la siguiente partida Como esté en la siguiente partida Ha rebordado ¿Cuánto queda? 18 minutos Que Dios nos pille confesados He perdido ya 700.000 puntos ¡Gedro! En esta te los devuelvo Con la victoria que voy a tener Atento Solo requiero que no esté La judía cabezona amarilla, por favor Que no esté Que no esté Me ha jodido mi mejor partida, tío La partida La partida que tenía en la skin De Amogus Cortada ¿Vale? Como esté la revolto No, la reportar Bueno, la reporto Sí me toca, ¿vale? Para que Epic Games después En sus oficinas Vean en plan No está No está No está No está, gente No está No está el cabezón Menos mal, se ha metido en otra partida Se ha metido en otra partida Gracias al señor por este regalo Gracias al señor por coño Por este regalo Vale, esta no deberíamos tener grandes problemas, ¿eh? Si hacemos así Así Lo hacemos easy ¡Wii! Vale, pisamos a estos plebs que están aquí Y ahora continuamos En línea recta Aquí, perfecto No nos toca ni Dios Ni Dios Voy a agarrar por la derecha Aunque me caigo No pasa nada No me echa lejos Vale, cuidado Hay mucho pepega aquí, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale, vale Bien, bien, bien Estamos joya, estamos joya Estamos joya ¿Es una skin de Deathmouse lo que hay delante, gente? ¿O no? Muy pequeña para ser Deathmouse, ¿no? ¡Qué gilipollas! Venga, tonto Hay un tío multicolor ahí Que parecía un helado Eh, dando por culo, ¿eh? Mira, ese es el que va ahí El de la bandera catalana Cuidado con ese tío Cuidado con ese tío Vamos a ver cuántos caen Vale Casi 20 personas 18 degenerados han caído Cada cuánto sale la skin especial, Rubius Es random Pero si te toca al principio una partida Ya la tienes para el resto, ¿sabes? Está muy guay eso Es mi skin favorita La favorita Aunque me gusta mucho también La de la boca abierta Aunque esa todavía no la he encontrado No podía pillarla Bro, fuera de bromas Es un challenge muy divertido Os está gustando esto, chicos Si os gusta la idea Es hacerlo cada domingo, ¿sabes? Y cada vez meter más juegos Random y eso Hoy hemos metido tres Pero por... Para ver cómo iba, ¿sabes? Tres Dos Uno Literal se me ha ocurrido hoy Por eso está todo tan cutre Se me ha ocurrido hoy En la ducha Y digo, coño ¿Por qué no hago esto hoy? Porque dije, vale Hoy me apetece hacer como un directo En plan variado Con Mario Kart Me apetecía volver a Fall Guys También, ¿sabes? Así que dije Un momento ¿Por qué no hago el...? Espérate, espérate, espérate No, no, no me toques la polla Llego no, llego no Llego no, llego no Hay mucha gente delante Hay muchas judías obesas Hay muchas judías con obesidad Delante mía Hijo de puta ¡No! Tuko Salamanca Tuko Salamanca Tuko Salamanca Tuko Salamanca Estoy deprimido, ¿eh? Estoy deprimido Lo siguiente es un casco De xenomorfo ¡Qué guapo, eh! No me lo puedo probar La cabeza esta de xenomorfo Ah, no, no es la cabeza en sí La cabeza está aquí ¡Oh! ¡Qué guapo! ¿Y cuál es la última skin De este pase? Dios santo, mi vida ¿Spock? ¿A media Spock? El... Oye, no tengo tiempo, ¿eh? Tengo que... Voy a seguir la skin rápidamente Pero... El tiempo se me está... ¿Qué coño es ese ruido? El tiempo se me está acabando ¿Qué cojones es esto? Esta es la cosa más horrible Que he visto en mi vida Me lo compro Es la skin final Hatsune Miku ¿La falita? Bueno, mejor que 2B es... Esa skin Mejor que 2B es... 12 minutos tú, loco, loco, loco Me da para dos partidas más, ¿eh? Si haces esto todos los domingos Te vas a arruinar ¡No! Lo que va a pasar es que cada domingo Voy a estar en plan Cuanto más juegue Y cuanto más haga este challenge Mejor estaré preparado, ¿sabes? En plan, si me sale Fornite 3 semanas seguidas Si practico fuera de cámaras y eso Voy a estar en plan En la puta zona, ¿sabes? Pues las siguientes semanas Lo que pasa es que es eso Fornite, por ejemplo Llevaba 2 semanas sin tocarlo Fall Guys 2 meses O sea, que estoy como... He elegido juegos, ¿qué tal? Y bueno Después tenemos el Mario Kart Que yo creo que... Yo creo que... Una victoria es lo llevamos easy Sinceramente Sinceramente Además son partidas más rápidas Puedo jugar... Sinceramente creo que... Y para el Mario ¿Cuál va a ser la excusa? No va a haber ninguna excusa A no ser que haya stream snipers A no ser que se meta el argentino ese A tocar los huevos A no ser que... Va a ser muchas cosas No va a haber excusas Boing Primero en el mundo, gente Bueno, quinto Está bien Barabim Qué bueno soy Qué bueno soy Dios, Dios Le estoy haciendo apuesta a todo esto A mí, 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 mí Guau Vamos Vamos, gordito Vamos Vamos, gordito Vamos Vale, lo de ir por el lateral Ya... Eso ya... No, ¿no? Eso ya no funciona ¿No, gente? Por el momento Me está funcionando a mí Tercero en el mundo Padrito ¿Existe Mario Kart? No De momento solo Fornite Y hemos fallado Vale, 29 ya, ¿eh? Guau, guau, guau Guau, guau, guau Esto puede estar interesante, ¿eh? Esto puede estar interesante Ojo Hola, Rubius Quería saber si podes subir a Undertale algún día Saludos desde El Salvador Te quiero mucho Me gustaría, tío ¿Quieres que me lo pase en directo, tío? La verdad es que le... Le tengo nostalgia a ese juego Me lo pase cuando salió Pero no lo he vuelto a tocar, tío Pero me haría una run en plan No pacifica ni nada Me haría una run normal, ¿sabes? Vale Por favor, no toquéis los huevos, ¿eh? Por favor Os lo pido Os lo suplico No toquéis los huevos No ¿Para qué? ¿Para qué vas a venir a tocarme los huevos aquí? ¿Para qué? Vale, bien, 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 bien Bien Vale, bien, bien, bien Esto me gusta, gente Esto me gusta... No me gusta Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Necesito volver, ¿eh? Sea gordito No me toques la polla Se obsesiona conmigo Vale, no se ha obsesionado Este sí, este sí, este sí ¿Qué haces? ¡Animal! Este es esta polla Este modo No puedo con este modo, tío Te lo juro No puedo con este modo No puedo con este modo No puedo con este modo Este modo es una puta mierda Así de grande, tío Este modo es una mierda de rinoceronte Así de grande, tío Este modo es una puta mierda, tío Lo odio Lo odio con toda mi alma, eh Te lo juro Lo odio con toda mi alma, tío Lo odio con toda mi alma, tío Este modo me cago Me cago en todo lo que hable En este modo, eh Chicos ¿Y si me meto en otro modo? ¿Qué es un show de estrellas de estadio? Quiero uno en plan de un jugador solo ¿No? Vale, vale Calma, calma Calma Es una sugerencia Joder, macho ¿Cómo os ponéis por los puntitos virtuales? Madre mía Madre mía Joaco Ferrer Muchas gracias Uzui Mordo Gaibo Lazakibi Con dos mesazos Alan Vale Alejandro Lachet Marcos Agustín Michup Pepe Álvaro Débiles Cás Azuchupil Rilul No sé cómo se llama Azuchupirul Creo que te lío bien Con los jugadores pesados Mirlax Fiero Animux Miguel Julicán Y Ledani Mucha bolas de dos, chicos ¿Nunca me lees? Mentira, pa' Te acabo de leer ahora mismo Ahí está No, no se puede llamen Tiene hasta los huevos de toros, tío ¿Ahora qué es el contador? Deberíamos hacer un... Una exclamación challenge o algo así Para... La gente que no entiende De qué va esto Y que esté bien explicadito con el Discord, ¿sabes? ¿Siete minutos? Fuck my ass Tengo que ganar esto sí o sí, ¿eh? ¿Qué coño es? What the fuck No he jugado esto en mi vida ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Te doy las normas en el Discord Pero si... No Quita, gordito La puta que te parió ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Sí! ¡Soy Dios! ¡Soy Dios! ¡Soy Dios! ¡Soy literalmente Dios! ¡Soy literalmente Dios! Checkpoint ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Gordito, bien! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Esto es una locura! ¡Esto es una jodida locura de mapa! ¿Qué coño es este mapa, gente? ¿Y por qué hay...? Solo se clasifica la mitad aquí ¡Holy! Seis minutos Vamos, por Dios ¡Vamos, vamos! 31 Vale, dos más y puedo dar al final Por favor, por favor, por favor Por favor Por favor Por favor Por lo menos que llegaron a final No hace falta en plan ganarla Pero por lo menos llegaron a final Por sí que hace falta ganarla Pero me entendéis Quiero que los que confiaron Los que siguen confiando Se lleven puntitos, tío Esa es Muchas gracias, Ivana Vale, frutas, frutas, frutas 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 Frutas, 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 frutas Frutas, frutas Esto es fácil Solo hay que usar mente colmen aquí Si vemos que no nos acordamos Nos vamos a donde está la mitad Toda la gente y ya está Hostia, hay una mierda ahora en mitad del mapa Esto es una mierda ¡Eso es una mierda! Eso seguro que alguien me empuja a esa mierda, tío Eso seguro que alguien me empuja a esa mierda, tío Ya me lo estoy viendo venir Ya me lo estoy viendo venir, tío ¿Qué es esto, zapato? Zapato gorro ¿What? Esto es nuevo, tío Ah, que se mueve encima la mierda esa Tócate la polla Zapato gorro, zapato... ¡Quita, gordo! Zapato gorro, zapato gorro, zapato gorro Zapato gorro ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir? Zapato, 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 zapato Zapato, zapato, zapato Vale, por lo menos no se mueve cuando está esto, eh Menos mal, tío Holy Ahí, rata Quita de aquí Vale, eh... Screw Vale, screw, zapato, gorro Zapato, gorro, screw 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 Quita, coño Zapato, gorro, screw Zapato, gorro, screw Vale, zapato, zapato, zapato Zapato, zapato, zapato Zapato, zapato, zapato Zapato, zapato, zapato Ay, que se caiga gordito Ay, que me caigo yo Vale Zapato, nave, gorro Zapate, nave... Ja Zapato, nave, gorro Galaxia Zapato, nave, gorro, galaxia Zapato, zapato Mierda, gorro, galaxia Zapato, gorro, galaxia Zapato, gorro, galaxia Zapato, gorro, zapato ¡Quita gorro! ¡Gilipollas! 3 minutos, fuck ¿Cómo no gané esta, tío? A lo mejor me da tiempo Si pierdo en esta, por lo menos me dará tiempo A meterme a la siguiente, ¿sabéis? Creo Solo como en 3, tío Ahora es la partida más lenta de la historia, tío Saludáis Este verás tú que alguien me va a tocar La polla, muchísimo Es que ya me lo estoy viendo venir Ya me lo estoy viendo venir, tío Alguien me va a tocar la polla Pero de una manera que no es normal De una manera que no es normal, tío Vale, seguimos esto No me toques la polla, mono No ¡No! ¡No! ¡Cojones! ¿Cómo? ¿Eso era Hatsure Miko cantando? No, me jodas Me tengo que comprarme para esa batalla Ya está No me toques la polla Por favor, te lo pido Solo te pido ¡No, no, 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 no! ¡Gilipollas! Estaba mirando donde estaba lo verde Y no me estaba dando Vale, rápido, rápido Vamos a tomarme la siguiente partida Vamos a tomarme la siguiente partida Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Rápido, rápido, rápido Es risqué hacer eso, eh En este mapa Porque claro Por la ley de Murcia Al final te va a acabar tocando la mierda de esa verde ¿Sabes? Vale, es la última partida Es la última partida Tengo que estar ultra focus aquí. Tengo que estar ultra focus aquí. Si pierdo los tres juegos, lo llamo PPGA Challenge a partir de ahora y se llamará así para el resto de la vida, ¿vale? Este reto. Quitamos el Leyenda y ponemos cortegas. Juanquiti, ¿tú has jugado a Fall... Nunca te he visto jugar a Fall Gaze? Si quieres, jugamos algún día. Hacemos el Leyenda Challenge juntos. Patito. Sí, sí, sí. Es una gran idea. Es una gran idea. La semana que viene. ¿Te parece bien? Quiero jugar contigo al Roblox, tío, al Dors. Eso me apetece, tío. Hostia, me estoy cagando, tío. Ah, mi tripa. Agua, 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 agua. Vale, las carreras se me dan bien, eh. Las carreras... Este es el último. Ya se me ha acabado el tiempo, gente. Este es mi último drive. Si no lo consigo aquí... Agárrate, judía asquerosa. Vale, vale, vale. ¡Ah! Vale. Vale, estamos joya. Estamos joya. Estamos... ¡Coño! ¡Ja! ¡Ja! Vamos, gordito. Vamos, judía con obesidad, por favor. Corre como nunca. Corre como nunca. Esta es la última oportunidad. Esta es la última oportunidad. Si gano esta... Me compro el pase de batalla y me compro el Hatsune Miku. No me toques la polla. Vamos, bien, 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 bien. No, 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 no. Bien, 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 bien. Mal, 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 mal. Mal, jodía. Mal, jodía gorda. Bien, 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 jodía gorda. Corre, gordito. Corre, gordito. ¿Por qué voy tan lento ahora, tío? Vale, 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 vale. Segunda vuelta. Tengo que darme prisa, eh, gente. ¡Ja! No. No. Bien. Bien. No me toques la... Esto es una mierda. Bien. 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 Me pesa el culo gordito. Me pesa el culo gordito. ¡Atajo! ¡Atajo, Mix! Odio, odio este juego. Odio este juego. Odio a las judías obesas. Y odio todo lo que representa. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Aquí está. Vale, vale, vale. Bueno, otros es 100 subs. 500 euros otra vez. 500 subs y le tocará a alguien que me diga por qué no cambias de juego. Pago. Pago rechazado, vale. Tendré que probar con la tarjeta de crédito. Un segundo, chicos. 100 subs. Continuar. Vamos a ver. ¿Dónde coño está mi móvil? Aquí. Voy a meter el código. Vale. Ahí está. Tercer challenge perdido, gente. Alte F4 y colocamos la X en esto. Copiamos. Pegamos. Vamos aquí abajo y hacemos... Ahí.